de su decisión, señor Lane. Qué simple. Ya no trabajas para ellos. Karen. No recuerdas lo que te hizo este trabajo, pero yo sí. Entonces, no quiero que me pidas que esté de acuerdo. Tengo que ir. O nos echarán a los cuatro del barco. ¿Qué? Si voy, tú, las niñas y Tomás se podrán quedar. Así me niego. Nos enviarán de regreso. Pero, ¿y hablaste con Tierra y no te ayudaron? Los hombres como Terry ya no están a cargo de lo que pase. Lleva esto contigo. Llamaré una vez al día. Todo estará bien en tanto pueda llamarte. Voy a volver. ¿Ok? Y sacaremos lo mejor de esto. Sí, como siempre. Como siempre. Ok, bebita. Papi tiene que trabajar. No soy un bebé. Ok. Alta y preciosa adulta pequeña. Volveré pronto. ¿Sí? ¿Y tú, Fortochón? ¿Cuidarás a las niñas por mí? Sí. Papi. Eres grande. Sabes que te quiero muchísimo, ¿verdad? Tienes que ser fuerte. Papi volverá. Por aquí, señor. Nos, por favor. Más. ¿Cállamos? ¿Cállamos? ¿Tienes que irán? ¿Cállamos? ¿Los meses, te has visto? Oye, no sabemos qué nos espera, así que haz lo que te digan, ¿ok? Si caminan, caminamos. Si paran, paramos. Si las cosas se ponen difíciles, concéntrate en sus botas, en sus voces y vamos a estar bien. Ellos son unos martillos, y los martillos creen que todos son clavos. Escuché eso, era mi intención. Así que si llegas a ver algo importante, nos lo dices y lo vas a obtener, ¿ok? ¿Tú crees que hallemos algo? Sí. Sí, lo hallaremos seguramente.